En la UNEFA Mérida se realizó foro Ciencia y Tecnología, Falsa Neutralidad y Sentido Político, organizado por el Centro de Formación Ideológico Bolivariano, Cefibo, como parte del plan de formación política que se realiza en dicha casa de estudio. Hoy específicamente estamos realizando el foro de Ciencia y Tecnología, Falsa Neutralidad y Sentido Político. Esta iniciativa nace también con la participación de nuestros estudiantes, desde el Centro de Estudiantes del Poder Popular Universitario que tenemos acá en nuestra universidad. La actividad contó con la participación de Santiago Roca, trabajador de Senditel, quien definió la ciencia como un bien público. Además, Wilfredo Sandrea, profesor de Historia, disertó sobre el concepto de neutralidad y su concepción política. O sea, hay desarrollo científico y tecnológico para que la humanidad no tenga ningún tipo de problema, sino más de los problemas que puede uno tener a por otro, con la novia, con el novio. Atribuir la neutralidad a la ciencia implicaría negar que la misma es creación humana. Históricamente, el capitalismo ha legitimado esta idea. Lo que llamamos ciencia lleva intrínseco objetivos, valores y cosmovisiones propias del ser humano. Esta, convertida en mercancía, condiciona el accionar de sus usuarios, es de accesibilidad restringida y tiene determinada utilidad respondiendo a los intereses de quienes la financian.